Fernando, otro nuevo clásico, toda la expectativa puesta para este domingo. Contanos cómo está el equipo ahora, en este momento. ¿Quién no es el que por ahí uno os desea, como simpantizante el fútbol, tanto San Martín como Verano, uno desea que todos anden bien? Verano, nos están pasando un momento de resultados buenos, con las actuaciones. ¿Cómo te preparas para el clásico? Bien, disfrutando. Siempre uno se, cuando está en este tipo de situaciones, el clásico se vive diferente, se juega diferente, se prepara diferente. La semana previa, si bien uno nota que el estado de ánimo de la calle no es lo mismo que el primer clásico, esto es normal. Entonces, si huese el mismo rumrum que había el primer clásico, por ahí a uno hasta lo motiva más todavía. Pero esto no quiere decir que uno no esté motivado. Nosotros estamos con una necesidad enorme de ganar un partido. Y qué mejor posibilidad de tratar de ganar lo justo en el clásico. Entonces, son partidos especiales, son partidos que todo el mundo quiere jugar, que todos quieren estar dentro de la cancha. Uno, como te lo dije el primer día, uno es privilegiado de estar ahí, pegadito en la cancha y de ver todo cerquita, de no perderse ni una jugada ni ninguna situación en el partido. Y tener la posibilidad todavía de decidir si este juega o este no juega, o si hago este cambio o no el cambio. Entonces, soy un privilegiado de haber participado en todos estos clásicos y tener la nueva posibilidad de seguir estando en este partido tan lindo y emotivo que se les presenta a los dos clubes. La pregunta de la gente, dice Belgrano, uno que transita las calles de McKinney y habla con uno, te ve la radio. ¿Qué le pasa, Belgrano? Y la pregunta que seguramente te la habrán hecho vos. Sí, sí, todo el mundo. Vos hablas, el fútbol es, por eso es tan lindo. Si bien yo me siento muy cómodo trabajando en Belgrano, lo feo que tiene trabajar en donde vos vivís, es que todo el día hablás del tema y de lo mismo y por ahí tenés que repetir muchísimas veces todo lo mismo. Pero bueno, uno está dentro de esta situación, uno eligió trabajar y afrontar esta situación, este proyecto en sí y este nuevo año después del proyecto de los tres. Yo creo que no nos pasó nunca y siempre hay una primera vez en todo. Entonces, lo que nos está pasando a nosotros hoy en esta situación de no sacar resultados positivos, nos sorprende hasta nosotros mismos, como está sorprendido el hincha, el dirigente, el aficionado, el que se arrima. Pero es fútbol, yo no me puedo olvidar que esto es un juego. Todos me van a decir, el hincha me va a decir, pero nosotros queremos ganar, y yo entiendo que quieren ganar, nosotros somos los primeros que queremos ganar. Y hacemos todo lo necesario y lo que está al alcance, sobre todo el jugador. El jugador que se sacrifica con viento, con tierra, con lluvia, a veces con cansancio de los que vienen a trabajar. Entonces, no voy a decir lo que todo el mundo sabe, es así. Sí, pero bueno, a veces que el hincha, cuando viene a la cancha o cuando habla de la situación de Verón hoy, lo único que quiere es ganar y pone y saca personas, sea técnico, sea coayudante campo, sea pepador físico, sea jugadores, cambia de puesto. ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque el run-run de hoy en día es esta situación de que Verón no está pasando por este momento. Yo creo que pasa por la cabeza, porque nos tuvo que pasar y nos tiene que pasar esto. Y no hay otra cuestión, nada, no hay ni algo interno, no hay, si bien todos los días pasan cosas, donde conviven 50, 60 personas. Bueno, ahí son dos o tres más. Exacto. Siempre pasan cosas, pero no puedo decir, me ha pasado cosas mucho más graves en otros lugares que las que me pasaron, pequeñeces que me pasaron ahora. Y no me puedo olvidar de que nosotros terminamos un campeonato hace cinco o seis fechas atrás, en el cual terminamos haciendo una gran campaña, perdiendo consecutivamente al final una serie de partidos que si lo hubiésemos perdido en forma alternada no hubiese sido tanto el dramatismo que se le puso a la finalización. Fue la parte final. Fue la parte final. Y asimismo, yo sé, y el que está en el fútbol y el que ha dirigido y el que le ha tocado ser cabeza de un grupo, yo sé y estoy convencido que no es fácil sacar 28 puntos en un campeonato largo. Y nosotros lo sacamos con tres o cuatro equipos que estaban preparados para otro nivel y no para esta liga. Y nosotros estuvimos ahí. Entonces, con esto no es que soy conformista, para nada, no soy conformista, lo que sí me preocupa mucho es este mal arranque del campeonato, esta falta por ahí de concentración y de atención que no hemos tenido en algunos partidos. Y analizando un poco todos los partidos que nos tocó arrancar en este campeonato, es como que se nos juntó todo. El Fictur que nos tocaba de los primeros cuatro fechas, tres afuera y uno adentro, el que nos tocó adentro, nos tocó perder los 47 minutos por un contragolpe y una mala decisión de nosotros marcar en línea y mano a mano por querer ir a buscar el partido. Los partidos que nos tocó afuera fueron partidos que eran durísimos para cualquier rival de la liga que se demanase duro, lo de la zona sur. Y el intersonal que nos tocó es el partido más duro por algo está puntero y está ahí arriba en la zona de punta, Acción Jueganil, con jugadores de otro nivel, y de jugadores de primera A, con la inclusión ahora del defensor que trajeron un ex-Olimpo, un jugador bárbaro. Entonces, yo creo que, vuelvo a repetir, es como que se nos juntó todo, a su vez el bajo rendimiento por ahí nuestro en cuanto a lo futbolístico, que no veníamos teniendo ese rendimiento, el golpe de no haber llegado a pelearlo hasta el final del otro campeonato, es un poco todo. Y hoy nos encontramos en esta situación, pero con mucha esperanza de que nosotros estemos convencidos como grupo, como cuerpo técnico, como cabeza de este grupo, que vamos a finalizar el campeonato de otra manera. Ojalá que sea peleándolo arriba y dejándolo lo más bien posible a Belgrano, y quién te dice por ahí peleando el campeonato. Es muy pareja. Falta mucho, ¿está? Falta mucho y es muy pareja esta zona. Muy pareja. Es muy pareja. Fernando, ¿algunas bajas, la recuperación para este domingo? Arturo, que llegó a cinco amarillas, tenemos tres o cuatro jugadores que tienen cuatro amarillas, en el caso de Juárez tiene nueve, en el caso de que le saquen una más pierden tres fechas, pero para este fin de semana solamente la baja de Arturo por una cuestión de las cinco amarillas, y el arquerito Fernando Funes trabajando el martes tuvo un pequeño golpe ahí tirándose en el hombro, creo que se le salió el hombro del lugar, lo atendió ahí Briqueta, y creo que no va a llegar al domingo a estar dentro de los 32, cualquiera de los dos que presentemos. Así que serían las dos bajas que tenemos para el fin de semana. Seguramente ya en la cabeza tuya estará el equipo, y bueno, y esperando acá el clásico, ¿no? Sí, uno lo que trata es darle confianza en lo que hemos tratado también de no mover tantas piezas, porque a veces cuando vos moves piezas tenés que volver a a rearmar un equipo y lo que no tenemos por ahí es tiempo para sacar resultados. Acá lo que la gente quiere es ganar, y nosotros también queremos ganar, pero por una cuestión también de la necesidad de ganar un partido y de sumar puntos para armar una parte de arriba. el fin de semana con San Pacho era la oportunidad que nosotros tenemos y no pudimos convertir y no pudimos ganar el partido, pero bueno, sabemos también que San Pacho es un equipo que viene derecho, que está bien, que es un equipo que está ahí arriba, así que con esto sigo insistiendo, no soy conformista para nada, pero es lo que nos toca hoy, hay que aceptarlo, hay veces que son los partidos justificados los resultados y hay otros que creo que han sido injustos los resultados que hemos tenido, pero bueno, tenemos que tratar de aceptarlo, digerirlo y tratar de solucionarlo lo más rápido posible. Bueno, oye Fernando, estamos viviendo tu amigo. Si Dios quiere y muchísimas gracias.